Bueno, voy a coger dos triángulos, ¿vale? Un mini triángulo y un triángulo igual pero más grande ¿No habéis visto Austin Powers? Mini John Carmen, ¿tú lo has visto o no? Marlo Calvo que dice mini John, no sé qué Pues, ahí, el malote se crea, como su hijo no le gusta odia a su hijo porque no es tan malo como él no quiere ser malo, no quiere ser maligno crea a uno igual que él pero enano, lo llama mini John Bueno, pues este es el mini John de este es exactamente igual Vamos a suponer que esto mide 3, 4 y 5 Si yo te digo que este lado mide 6 ¿Podéis saber lo que miden los otros dos lados o no? ¿Cómo? Ya está Pues son las semejanzas Cuando son semejantes si este es el doble que este yo puedo saber que este va a ser el doble que este 4 por 2 Entonces, este lado va a medir 6 Si este mide el doble, este va a medir el doble Este va a medir el doble Pues son las semejanzas Si yo no os digo nada Vamos a expresarlo matemáticamente bien Y vamos a llamarle a esto X e Y ¿Vale? Si las dos figuras son semejantes se da que este lado partido este 6 entre 3 Eso es la razón de semejanza En este caso La razón de semejanza es 2 Quiere decir que en esta figura Los lados Estos son el doble que esto Entonces, sabiendo que la razón de semejanza es 2 Yo puedo escribir Este es a este Como este es a este Y despejo la X ¿Cuánto valdría X? ¿De dónde? ¿De dónde salió el X? 5 por 4 Porque no me lo dice, tío Y esto También lo podéis usar para el otro lado 6 es a 3 Como Y es a 5 Está claro que Y va a dar Carmen Álvaro, tú te callas No seas spoiler Eso es ¿Qué os ha explicado? ¿Os ha explicado semejanza con qué? ¿Con un triángulo? ¿Con un cuadrado? ¿Con un rectángulo? ¿Con un cuadrado? Con un cuadrado ¿No? Podemos Si os fijáis Este triángulo Cabe justo dentro de este Porque este ángulo Tiene que ser igual que este Este igual que este Y este es igual que este Entonces este triángulo Lo podría poner aquí Y me cabría Si no ocupiera ningún lado Es que no son semejantes De hecho, también lo podría poner aquí Haciendo una paralela ¿Lo ves? Una paralela esta Me sale este triángulo Si hago una paralela esta Me sale aquí Y si hago una paralela esta Me sale aquí Lo puedo meter en los tres sitios Si son semejantes Porque coinciden los ángulos Un cuadrado Vamos a poner que esto mide 3 No me va a salir tan grande Pero bueno Si esto mide 12 ¿Cuál es la razón de semejanza? Entre las dos figuras Muy bien La razón de semejanza es A ver, se puede poner El sí contra el grande Pero yo prefiero poner Grandes te sigas Y me sale un número Más azul One moment Y ahora el problema Tipo de semejanza Es el siguiente No has explicado Una de las áreas todavía ¿No? ¿Sí? ¿Has explicado algo De las áreas? Atención ¿Eh? ¿Cuál es el área De este cuadrado? Nueve Y el área de este El área de este Es de 144 Voy a dividir El área de este La razón La razón de las áreas Sería el área de este Partido del área de este Y 144 Entre 9 Es 16 ¿Qué relación es entre 4 y 16? Muy bien 4 al cuadrado Es 16 Por eso quiere decir Que la razón Entre las áreas Es el cuadrado Es el cuadrado De la razón Entre los lados ¿Por qué? Porque si yo calculo El área de este Si este lado Lo multiplico por 4 Me queda 3 por 4 Y ahora C El área Me queda 3 por 4 Por 3 por 4 Es decir Lo que hago Es coger El área de este Al cuadrado O sea El área de este Que es 3 al cuadrado 9 Y multiplicarlo Por la razón Dos veces Por eso es al cuadrado Y ahora El típico problema ¿Puedo hacer El típico problema? Que cae siempre ¿Puedo? ¿Sabéis cuál es La pirámide de Keops? Pues la más grande De las 3 pirámides Que hay en Egipto ¿Vale? Entonces Uno dijo Voy a calcular La altura de la pirámide Y dijo ¿Qué hago? ¿Cojo un metro Y me subo para arriba? Es que el tío Era muy flojo Entonces Como era tan flojo Dice Yo no me voy a subir Para arriba Yo voy a hacer otra cosa Voy a poner Yo tengo aquí La pirámide La voy a dibujar Así más o menos Pero lo que me importa Es la altura Yo como si me un flojo Voy a poner un palo aquí ¿Vale? Y en vez de medir La altura de la pirámide Yo voy a medir Lo que mide El palo Un palo Un palo Un palo de 2 metros Y veo que a cierta hora del día La sombra del palo Era 3 metros Dijo Quillo Estos triángulos Son semejantes Porque la luz del sopea Con el mismo ángulo Entonces Yo me cojo Y mido Lo que mide De aquí a aquí Que lo sabía No se tuvo que meter Dentro de la pirámide Se supone que esto medía Pues es 60 metros Pudo calcular Lo que medía La altura de la pirámide ¿Por qué? Porque este triángulo Y el grandote este Son semejantes Entonces Dijamos Ve Entonces Le voy a llamar H H H Es a 2 La altura de la pirámide Es a la altura del palo Como La sombra de la pirámide Es a la sombra del palo 40 metros Y así el tío Fue como calculó La altura de la pirámide Esos no son los números exactos Pero Sí